Ya no sabemos ni quién es, ¿verdad? Sí, imagino. Pues, miren, mi motivo de mi llamada es de que hace unos cuantas hermanitas estoy viendo aquí en Los Paesos que sometió una información sobre el masterman que tuvo por ahí Bárbara Martínez y su esposo Isaac Blanco. ¿Sí recuerda esto? ¿Sí? Pues el motivo de mi llamada el día de hoy es porque Bárbara e Isaac acaban de planear un nuevo masterman, un nuevo taller aquí en su casa que va a ser el primero de mayo y el dos de mayo. Cae viernes y cae sábado. No, 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 como caray, no me estoy imaginando eso. Si tiene usted alrededor de uno o dos minutos de su tiempo, ¿le puedo explicar un poquito sobre este masterman? ¿Está viendo las noticias? Perfecto. Bueno, en primer lugar, pues el nombre del masterman va a ser las nuevas habilidades del emprendedor híbrido. Son las estrategias que, pues, todo emprendedor hoy en día, todo emprendedor debe de saber para poder, este, posicionarse allá afuera en el mercado, ¿no? Van a estar hablando sobre Facebook, Facebook Ads, van a estar hablando también de YouTube más a detalle, van a estar hablando también de Instagram. Estas clases las van a impartir, pues, Isaac y Bárbara, aquí en su casa. Consta de, hay dos boletos disponibles, de hecho, el boleto VIP es el que va a ser aquí en su casa, aquí en Los Ángeles, California, en el cual es el más recomendado de mi parte por la interacción que va a poder usted tener aquí con Isaac y con Bárbara. Y, de hecho, hasta en los videitos va a poder salir. ¿Cómo le suena esto? El primero. Claro, claro. Entiendo la situación, entiendo todo lo que está sucediendo. Pues, de hecho, para toda esta situación, todo lo que se dice, ¿no? También constamos con otro, otro boleto en el cual, pues, sabemos que ahorita mucha gente no quiere salir de sus casas para tener un mejor cuidado y demás, pero, pues, no hay que dejar de, no hay que dejar de estudiar, no hay que dejar de aprender nuevas cosas. Sí, es cierto. De hecho, pues, contamos con otro tipo de boleto en el cual... Pero, ¿eso qué es lo que incluye? ¿Cuál, perdón? ¿Cuál boleto? El VIP. ¿Qué me dijo? El VIP son las clases impartidas por Isaac y Bárbara. Va a poder usted venir aquí a Los Ángeles, California, incluye comida, incluye bebida y aprender, aprender mucho todo lo que viene siendo el sábado. De hecho, el viernes va a ser por la tarde. ¿Cuántos días es, perdón? Viernes y sábado, son dos días. No, solo dos días. Viernes por la noche, tarde-noche, y el sábado que viene siendo la clase todo el día. Y corre por mi cuenta el hotel y el avión, el vuelo. ¿El hotel y el avión? Eso es aparte. Sí, corre por mi cuenta. Eso, exactamente, corre por su cuenta. ¿De dónde es usted? Digo, hasta la otra junta, desde cerca, por Maryland. Por Maryland, por Nueva York. ¿Y hay algo que la detenga usted para venir aquí a Los Ángeles? El corona. Se le pone pesado. El corona de mi verdad es que me detiene. Entonces, el boleto ideal para ustedes venía siendo el boleto digital, el otro que tenemos, el cual lo va a poder tomar desde su casa. Va a seguir siendo el mismo viernes y sábado. Va a ser en vivo y en directo. Va a estar viendo todo el evento. Va a poder estar lo mismo, estar aprendiendo todo por medio de video. ¿Cómo le suena a este? Está mejor, está mejor que ir hasta allá y evitarme ahorrarme más, porque se dio un gasto tremendo, ¿me entiendes? Claro. ¿Y qué le parece si le ayudo ahorita de una vez para que tome acción y agarre el boleto? Me encantaría, sí. Me encanta, Bárbara, me encanta todo. Y me encanta, yo ya estoy vendiendo en Ebay. Ahora le está vendiendo en Ebay. Bien, perfecto, pues. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que el día de hoy fue un día que nos estamos tomando para llamar a todas las personas que estuvieron poniendo su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono en algún otro video que estuvimos hablando, creo que fue antier. Y estamos regresándoles las llamadas, estamos ayudándoles, dándoles más información a detalle. Pues como quien dice, a explicarles a detalle qué es lo que va a ser esta reunión que estamos planeando. Más que nada porque se nos haría padrísimo, obviamente, que ustedes se dieran el tiempo de venir aquí a la casa. Vamos a estar impartiendo esos talleres, vamos a estarles hablando de todo el poder de las redes sociales, cómo generar tu tienda virtual y demás, ¿no? Para que, pues como quien dice, sigas aprendiendo y sigas llevando tu negocio a otro nivel. Entonces, también lo que le estaban platicando ahí adentro, le estaban mostrando a una de las señoras a las que le estaban hablando, es el hecho de que va a haber dos opciones, ¿no? Va a estar la opción de que vengas físicamente el primero y dos de mayo, o también que tomes el curso virtual. Entonces, se me haría padrísimo conocerlos primeramente en persona, que vinieran, que nos dejaran nosotros atenderlos, que nos dejaran que uno de los chefs que va a estar aquí ayudándonos a preparar la comida, los atendiera rico, comieran delicioso, pasáramos un muy buen momento juntos y aparte aprendieran todo lo que es el marcadeo en redes, por supuesto. Pero, fíjense que estaban comentando que el día, el día viernes, el día primero que va a ser viernes, no es clase ese día, ese día va a ser como reunión, bienvenida, queremos hacer una fogata, queremos conocernos, platicar, pasar un buen rato juntos y ya el día sábado vamos a estar haciendo en sí las clases, los talleres, va a ser un día intensivo, va a ser todo el sábado. Como comentaba, preguntaba una de las señoras que si él incluía solamente la comida, la bebida y los talleres y eso es correcto. Ustedes estarán haciendo cargo, pues obviamente, de sus viáticos, de su hotel. Nosotros les podemos recomendar un hotel donde está muy accesible y muy bonito el lugar, te incluye creo que desayuno, es uno de mis hoteles favoritos que queda aquí literalmente a dos minutos de la casa. Entonces, ya de ahí se vendrían para acá ustedes para mi casa y obviamente dejarían que los atendiéramos nosotros a ustedes. Así que me encantaría pues que ustedes también fueran parte de esto. Mucha gente que se quedó afuera de la reunión pasada. Vamos a estar obviamente implementando nuevas estrategias, lo nuevo que hemos aprendido estos últimos meses. Así que me encantaría que nos acompañaran. Yo por el momento, ahorita pues todavía en cuarentena, ahorita me voy a ir, de hecho me tengo que poner mis guantes. Vamos a, voy a ir yo solamente a comprar un poquito de cosas que me hacen falta para hacer la comida. Así que pues ya ahorita en la mañana hice pancakes, de hecho con frutita, miren. Ahí tengo la papaya, fresas y berries, que de hecho son lo que yo estoy comiendo. Me recomendaron muchísimo la papaya para lo de la gastritis. Yo ya me siento súper bien, yo pienso que es la alimentación que me está ayudando bastante. Esto se los hice a las niñas, que por cierto dejaron. Y también hice huevito con weenie. Estos desayunamos. Estoy pensando en un ratito hacer, ocupo usar estas tortillas. No le he dado mucho uso, ya tengo dos días que fui al mercado y las compré. Creo que voy a estar preparando unos chilaquiles para usar estas tortillas. Y voy a estar cociendo al ratito en mi olla express. Voy a estar cociendo carne, pero me hacen falta, aquí tengo, miren la carne. La acabo de sacar del congelador. Pero voy a estar preparando algo, no sé, todavía no sé, todavía estoy indecisa. Tal vez hacer una birria con esa carne. Quería cocer carnita para hacer unos tamalitos, porque traigo un antojo de tamales. Pero creo que ya es ahorita tarde, ya pasan de las 3 de la tarde. Y va a ser un poquito complicado encontrar la masa para tamales. Ya que ahorita con todo este rollo que hay de que el mercado se satura y demás. Si se pasan de las 3 de la tarde, ya no encuentran muchas cosas. Así que voy a ir al mercado, voy a ver qué encuentro y pues vamos a ver qué puedo hacer de comer. A lo mejor ratito les grabo un poquito en Instagram. Voy a estarles grabando lo que voy a hacer de comer. Así que si no me sigues en Instagram, Bárbara Martínez Vlogs, váyanse por allá. Para que vean un poquito más el guiso que voy a estar haciendo. Así que yo nomás les quería compartir un poquito de que nosotros, aunque estemos en cuarentena, seguimos trabajando, aunque andemos en pijamadillos. Bueno, no en pijamadillos, pero en pants, andamos a gusto, en cuarentena. Realmente no hay mucho que hacer, pero nosotros seguimos haciendo, seguimos creando para ustedes. Y pues yo nada más quería pasar a saludarlos porque quiero estar un poquito más ahí conectada con ustedes. De hecho, estuve haciendo unas notas, les voy a enseñar. Estuve haciendo unas notas porque estuve grabándoles el día de ayer. Así que yo pienso que lo voy a subir en estos días el video. Déjenme les enseñar. Ay, sí, exactamente. Vamos a ver cómo se va a sentir en las próximas horas, se va a sentir mejor. Cierto, como que tengo menos de la que no quieren salir de la plena. La tos, ah, ok, la tos la tiene atorada. Ay, parece que sí se va a suscribir una de las señoras con las que estaban hablando, se va a suscribir ahorita. Y este, pero esas notas, en el pizarrón agarré un poquito de notas de algunos puntos que quiero hablarles en algún video. Ayer grabé, solo tuve un poquito de problemas con la grabación. No salió bien la imagen, entonces voy a tener que volver a grabar. Solo que tengo que ir primero al mercado, alistar todo lo que tengo que hacer. Y ya como eso de las 7, 8, que ya me arreglo, me peino, me maquillo y demás. Entonces ya me voy y les grabo para mañana subirles video, ok. Que tengan un excelente día. Gracias a todos por siempre estar aquí conectados. Miren, acá están todos los platos de estas criaturas que comiendo en la sala. Hice también ensaladita de atún con pasta. Esa pasta como que es de colores, miren, como que es de tiritas. Ensalada de atún, estaba bien rica. Es lo único que yo puedo estar comiendo. Ligerito, pero nutritivo, mucha verdura, mucha fruta. Y este, y sí. Y ok chicos, pues los voy a dejar. Que tengan un excelente día. No se me desconecten porque vamos a seguirles trayendo más videos. Estoy esperando también una venta. Van a venir a recoger una venta de 140 dólares, me parece. Y pues ya, va saliendo ahí el día. Ahí va tranquis el día. Este, pues yo nada más quería mandarles un fuerte abrazo a todos. Que estén seguros, que estén... Aquí ando otra vez recogiendo. Que estén seguros, que estén con salud. Porque yo sé que del resto ustedes se encargan. Ok. Que tengan un excelente día. Bye amigos. ¡Gracias!